Bienvenidos a los escenarios cósmicos de la oveja eléctrica que hoy se convierten en un gran gimnasio para ejercitar a nuestro cuerpo y nuestras capacidades cognitivas. Hablaremos de los descubrimientos de la neurociencia en torno a las bondades del ejercicio físico con José Luis Trejo, investigador científico del prestigiado Instituto Ramón y Cajal de Madrid. Actualmente es presidente del Consejo Español del Cerebro. Todos sabemos que el ejercicio produce beneficios indudables en nuestra salud y por supuesto en el cerebro pero también en los cerebros de nuestros hijos y nietos en lo que se conoce como epigenética. El doctor Trejo estudia los mecanismos celulares y moleculares involucrados en este legado y nos habla de numerosos avances neurocientíficos en la última década que han pasado relativamente desapercibidos y que nos llevan a la necesidad de considerar ejercicios personalizados. Pues estimado José Luis Trejo, vayamos al grano. ¿Qué hay detrás del objetivo de investigar el ejercicio físico? ¿Qué hay detrás de este objetivo nuestro de investigar en el ejercicio físico? Y es que yo creo que el ejercicio físico es probablemente la intervención de estilo de vida que de una manera más determinante y más barata, al no ser un fármaco, al no tener una farmacología detrás, al no tener un desarrollo de ningún tipo, es simplemente desarrollar protocolos de ejercicio y presentárselos a la población, sería una de las actividades de salud pública que yo creo que incrementarían la salud y el bienestar de la población de una manera más directa. Y actualmente no se hace. Actualmente, al menos en Europa, lo que se hace es, cuando se afecta a una persona sedentaria, se le recomienda que haga ejercicio. Pero lo que nosotros estamos viendo en el laboratorio y estamos determinando las bases neurobiológicas es que no me vale cualquier ejercicio, porque como ya vemos, las intensidades no son la misma. Y no es lo mismo una persona sedentaria, digamos, vamos a empezar por un extremo, un obeso mordido. Un obeso mordido le dices que salga a correr y lo que estás es destrozando sus tobillos, sus rodillas, sus caderas. En cambio, a una persona joven que en su actividad diaria anda 8 o 10.000 pasos, le dices que haga ejercicio porque tiene el colesterol alto y que es ejercicio personalizado. Pues tendrás que hacer un programa de ejercicio que produzca eso. En una palabra, ejercicio personalizado. Eso no se está haciendo. Pero es que además, lo que estamos viendo en el laboratorio es que el ejercicio físico, en modelos de ratón de laboratorio, produce cambios en los perfiles epigenéticos. En el cerebro, en la sangre e incluso en las gónadas, porque ya hemos visto que se transmite a la siguiente generación ese ejercicio, el efecto. Entonces, eso quiere decir que esos perfiles hay que estudiarlos, hay que analizarlos, porque probablemente una persona reaccione de una manera o de otra a determinados perfiles de ejercicio mediante perfiles de epigenéticos que están cambiando. Más sencillo, explicado más sencillo. Si yo asocio determinados perfiles epigenéticos al estrés, o al ejercicio, o a una buena dieta, o a contacto con tóxicos medioambientales, yo soy capaz de decir, a ti este ejercicio no te está haciendo bien. Aunque podría parecer que sí, pero un análisis de sangre me está diciendo que tú lo que estás es entrando en estrés. Hay que implementar unas políticas activas de salud pública que consistan en hacer unos análisis de sangre especialmente orientados a hacer esos perfiles y eso evidentemente no va a pasar el mes que viene ni el año que viene, pero es una cosa que intentamos hacer. Cuéntame, en términos de medicina preventiva, ¿qué alcances piensas que esto puede llegar a tener? Los estudios en ratones lo que demuestran es que no importa cuándo, a qué edad empiece el ratón a hacer ejercicio, aunque haya sido sedentario toda su vida, empiece cuando empiece, automáticamente se producen una serie de beneficios en la prevención de todo tipo de enfermedades, enfermedades neurodegenerativas para el cáncer y otras enfermedades que son modelos de laboratorio y que podemos trabajar en ellos, en el laboratorio, en todas ellas o bien no se producen o se retrasa su aparición y en todo caso se disminuye la sintomatología. No importa que el ratón haya empezado a correr cuando ya tiene un año de edad largo que comparativamente en humanos es ya una edad avanzada. Por supuesto, si está ejercitándose desde que es joven, evidentemente los beneficios son mucho mayores. Eso se ha testado en seres humanos, a ver si es verdad, y se ha encontrado que es lo mismo. Personas de 60 años o más que no habían hecho ejercicio en su vida empiezan a hacer ejercicio y se observa una menor incidencia de enfermedades neurodegenerativas, de enfermedades cardíacas, la longevidad no es que se recorte, es simplemente que no se aumenta la longevidad. Además, soy de los que piensan que el life span no es lo importante, es el health span. O sea, no es importante vivir 100 años estropeado desde los 65, sino vivir cuando vivas, que vivas con una salud que te permita una vida maravillosa y plena. Lo importante no es tanto los años que vivimos, sino la calidad de vida de nuestros años. Después del corte, seguiremos conversando con el investigador español José Luis Trejo sobre este interesante tema. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues, querida Aura, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja. Gracias, Pepe. Oye, fíjate que a veces uno desearía tener una especie de sexto sentido para tratar de ver qué es lo que está ahí cuando tenemos un alimento en frente de nosotros. Algo así se está ya trabajando. Justo hoy les quiero platicar de un dispositivo que podría ser una realidad en un futuro no lejano, ya que la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en Morelia trabaja en su investigación y desarrollo. En la actualidad, existe más conciencia sobre cómo los agroquímicos afectan al medio ambiente, el agua, el aire, la calidad de la comida que ingerimos. Pero, ¿qué pasaría si existiera un aparato electrónico que pudiera identificar la presencia de agroquímicos como pesticidas y herbicidas? Según la doctora Alejandra Castro, responsable técnico del proyecto, esto se lograría de una forma simple. Así como cuando alguien usa un glucómetro por medio de la sangre o una prueba de embarazo por medio de la orina, los contaminantes o moléculas tóxicas en el ambiente serían detectadas por medio del voltaje. Por ejemplo, cuando al usar el aparato se detectara una variación en la electricidad o un cambio de luz. La Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en Morelia trabaja muy de cerca con la Universidad de Bremen en Alemania en el desarrollo de tecnologías sustentables para dispositivos ambientales, justamente para la detección de contaminantes. Una herramienta que no solo sería para profesionales y agricultores, sino para el usuario en general, pues su creación no es compleja y sería de bajo costo. Un proyecto que sin duda beneficiaría a la sociedad. Pues imagínate, querida Aura, que estás frente al alimento y tienes ya esta especie de nariz que te permite olfatear, entre comillas, si algo está lleno de elementos tóxicos y contaminantes. Sí, es una muy, muy gran idea. Pues como siempre, de verdad agradecemos mucho tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. En un parpadeo cósmico, volvemos a La Oveja Eléctrica para seguir conversando con el doctor José Luis Trejo sobre qué es lo que se ha descubierto en términos de neurociencia sobre las bondades del ejercicio. Nos vemos enseguida. Mientras tanto, hacemos sin esfuerzo unas cuantas sentadillas. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina las canchas donde hacemos ejercicio, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica en donde estamos conversando con José Luis Trejo, doctor en ciencias biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, investigador del Instituto Ramón y Cajal sobre los estudios más recientes en torno al efecto que tiene el ejercicio físico en la depresión, en la ansiedad y nuestras capacidades cognitivas. El sedentarismo es el enemigo de un cerebro sano. Lo interesante es que se ha demostrado que estos efectos son epigenéticos. Esto quiere decir que hacer ejercicio puede cambiar la forma en que se expresa nuestro ADN y estas transformaciones se pueden transmitir a las siguientes generaciones. O como quien dice, lo bailado ya nadie nos lo quita, ni a nuestras hijas e hijos y nietas y nietos. ¿Cómo se pueden potenciar los resultados del ejercicio? Es que el ejercicio físico tiene la máxima potencia cuando hay también un enriquecimiento cognitivo. Es decir, que no solamente hay un ejercicio físico, sino que este además va asociado a diversión, podríamos decirlo. En ese sentido, los mejores efectos reportados, hasta donde yo conozco, son aquellos en los que se recomienda baile, porque tiene ejercicio físico, componente social, porque normalmente no baila solo, o por lo menos en determinados programas uno no baila solo. La gente joven baila sola, pero desde luego las personas más mayores siempre bailan, de dos en dos, obviamente. Y además tiene un componente de diversión. Y eso me gusta ponerlo en contraposición con el otro extremo, que es el ejercicio no divertido, que es el ejercicio que incluye competición. El ser humano es muy competitivo. Correcto. Pero eso no quiere decir que sea divertido, especialmente para el que pierde. Entonces, el ejercicio que incluye competición, lo que incluye es estrés. Y ese, el estrés del ejercicio de altísima intensidad o de altísima competición, es el que hace que la curva sea hormética. Es decir, que llega a un máximo y vuelve a caer. Frente a los que piensan que el ejercicio, los efectos del ejercicio son sigmoideos. Suben, 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 tienen un máximo a partir del cual la intensidad, aunque la subas, ya no tienes más ejercicios, pero no pierdes lo que tienes. Nosotros pensamos que sí, y es una campana. Llega a un máximo y empieza a caer. ¿Por qué? Porque el estrés que se va acumulando empieza a compensar para mal lo que has ganado con ejercicio más bajo. Por eso hablamos de ejercicio moderado. Bueno, pero en términos cognitivos, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando estamos hablando de quien ejercita no tan solo el cuerpo, sino la memoria? Pues lo que estamos observando son dos baterías de mejoras. La primera de ellas es que el ejercicio es antidepresivo y ansiolítico. Te quita la depresión o te hace más resistente al estrés, que hay algunos autores que ya lo ponen al mismo nivel, en plan, decir que mucha de la depresión que hay es inducida por estrés. Por lo tanto, es antiestrés, antidepresivo y además ansiolítico, reduce la ansiedad. Pero lo demás tenemos otra batería muy interesante, que es el del aprendizaje y la memoria. Consigue que se produzca un mejor aprendizaje, mayor retención a corto y a largo plazo y además, cuando se requiere en un test es que los seres humanos hagan memoria selectiva en donde tienen, por ejemplo, una gran cantidad de información y tienen que filtrarla. Por ejemplo, se suele presentar un montón de fotos, de imágenes y se les dice tienes que recordar las imágenes que tienen que ver con la playa. Entonces ellos tienen un montón de fotos que unas tienen que ver con perros, árboles, casas, playas, eso. Y entonces luego se les pide a los sujetos que recuerden qué fotos han visto, qué fotos no han visto, etc. Como se centra su foco de atención en las playas, suelen ser buenos todos indistinguir las playas que han visto. Pero se testa qué tan bueno, lo que se de verdad persigue el test es saber qué tan bueno eres en recordar aquello que no te he dicho que prestaras tanta atención. Ah, qué bonito. Y entonces lo que sucede es que, lógicamente, no eres tan bueno en identificar qué has visto en los otros. Pero si has hecho ejercicio, esa nota sube. Lo que quiere decir que tu cerebro está incrementando sus capacidades porque está reteniendo más información incluso aunque tú no estés pendiente de ella. Pues así vemos que el ejercicio de la memoria está íntimamente ligado al ejercicio físico que realizamos. ¿Cómo saber la medida correcta de ese ejercicio? ¿Cómo no pasarnos de tueste? De ello seguiremos conversando con el doctor José Luis Trejo después del corte. Mientras tanto, nuestra querida compañera Miriam Moscona nos habla del ejercicio de la belleza que se da cuando leemos el mundo que nos rodea con los instrumentos de la ciencia y de la tecnología que abren nuestra percepción. Pues querida Mosquita Eléctrica, te veo muy colorida por dentro y por fuera también. Y tú qué comes que adivinas, Pepe, porque en efecto hoy vamos a disfrutar con pocas palabras una propuesta bien loca y colorida digna de cualquier museo de arte contemporáneo y nos pondremos fiesteros porque, bueno, veremos qué es lo que pasa cuando tú pones una gotita de alguna bebida alcohólica dentro de un microscopio electrónico. Es una locura lo que pasa con la luz, con los colores, en fin, e iremos de la mano de Charles Baudelaire así ciencia y poesía seguirán unidas. Hay que estar siempre ebrio. Todo consiste en eso. Es la única cuestión. Para no sentir el peso horrible del tiempo que os rompe los hombros y os inclina hacia el suelo, tenéis que embriagaros sin tregua. ¿Pero de qué? ¿De vino? ¿De poesía? ¿O de virtud? Como queráis. Pero embriagaos. Y si alguna vez en las gradas de un palacio, sobre la verde hierba de un foso, en la triste soledad de vuestro cuarto os despertáis, disminuida ya o disipada la embriaguez, preguntad al viento, a las olas, a las estrellas, a los pájaros, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que gira, a todo lo que canta, a todo lo que habla, preguntadle ¿qué hora es? y el viento, las olas, las estrellas, los pájaros, el reloj, os contestarán. Es la hora de embriagarse. Para no ser los esclavos martirizados del tiempo, embriagaos, embriagaos sin cesar, de vino, de poesía o de virtud, como queráis. La oveja, amante de la ciencia, la poesía y las artes, le guiña un ojo porque de lo que hay que embriagarse es de belleza y conocimiento. La mirada zumbante de nuestra querida Miriam Moscona, nuestra mosquita eléctrica. Después de un parpadeo, volvemos a la oveja eléctrica en donde estamos conversando con el doctor José Luis Trejo, investigador del Instituto Ramón y Cajal de Madrid sobre lo que nos enseña la neurociencia en torno al efecto del ejercicio físico. La gran pregunta es cómo salir del sedentarismo sin pasarnos de tueste. Volvemos después de unas sentadillas sin esfuerzo. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina los parques y jardines donde hacemos ejercicio físico, estamos de regreso en la oveja eléctrica en donde justamente estamos conversando con el doctor José Luis Trejo del Instituto Ramón y Cajal de Madrid, investigador de los efectos del estilo de vida en el cerebro y en nuestras capacidades cognitivas. Aunque aún estamos lejos de elaborar un plan personalizado de ejercicio útil para cada ser humano que produzca beneficios para los diferentes sistemas fisiológicos del organismo sin incrementar el estrés, hay algunos consejos generales muy útiles que nos da el doctor Trejo en torno al sedentarismo y a su contraparte, el esfuerzo físico extenuante. Finalmente, José Luis, yo entiendo que lo que están tratando de ajustar son programas a la medida en términos de ejercicio físico. ¿Qué es lo que ya se puede recomendar en términos generales independientemente de que el ajuste fino deberá de encontrarse posteriormente? Claro, para llegar, voy a decir el objetivo largo al cual todavía no estamos y entonces en qué punto estamos intermediendo. El objetivo a largo plazo es hacer un análisis de cómo cambia el lactato en sangre, en tejido. Que es una medida del estrés. Exacto. Con el ejercicio de programas de diferente intensidad y duración se mide el lactato. Y los perfiles de microRNAs en sangre sería idea mirarnos en cerebro pero a ver, hermano, no vamos a tomar una muestra, no se toman biopsias. Sí, sí, sí. Entonces, lo hacemos en sangre o en saliva y ver cómo esos perfiles de microRNAs asociados con los buenos efectos del ejercicio o con el estrés o con otros elementos van correlacionando y de esa manera decide el sujeto tú tienes que hacer esta curva de ejercicio. Como eso aún no estamos ahí pues estamos un paso bastante más atrás pero que ya es más de lo que tenemos la ofensa de hoy. Ese punto intermedio es una recomendación que es tan obvia que es que da vergüenza decirla pero es lo que hay. Simplemente incrementa porcentualmente un 25% tu tasa cardíaca. Si tú eres una persona muy sedentaria que pasa horas en el sofá viendo la tele pues da un paseo controla la tele tasa cardíaca y desde el reposo a la actividad un 25%. Si tú eres una persona más activa que no está todo el día en el sofá que no va a todas partes el coche que se mueve más incrementa un 25% tu tasa cardíaca pero para ello a lo mejor tienes que dar paseos muy largos o dar un paseo más corto más deprisa. Si ya haces eso incrementa tu casas cardíaca un 25% pero a lo mejor tienes que correr ya un poco. Es decir vete dando un paso en función de tu edad y de tu forma física incrementa un 25% la actividad física y la tasa cardíaca la tasa cardíaca cuando haces ejercicio no todo el día evidentemente esa es la recomendación no es una cosa personalizada pero un poco sí un poco sí porque vas a hacer el ejercicio en función de cómo estás haciéndolo ahora si tú tienes una actividad física regular X pues X más 25% Y esto en términos graduales vas aumentando pero hasta cierto punto ¿dónde está el punto en donde ya no? Claro entonces ahí habría que hablar de el lactato y los microalgas Que eso ya es más Pero fíjate que yo todavía te voy a avanzar otro reto Sí En Occidente Europa América tenemos una manera de pensar que arrastra pues una filosofía de el trabajo es salud bien el esfuerzo es bueno bien y entonces hemos llevado eso al extremo durante siglos milenios diría yo hasta el punto de que estamos incluidos de que lo que no cuesta esfuerzo no sirve Vamos a completar la historia En el oriente tradicional no digo hoy día Japón China ya no son buenos ejemplos son sociedades que ya son a este nivel muy estresantes pero el concepto tradicional oriental que estoy pensando por ejemplo en el Tai Chi es haz esfuerzo hasta donde tú ya te encuentres incómodo y ahí para dices tú bueno eso lo trasladas a occidente y no vale porque entonces llegan los vagos y dicen no es que yo ya no hago más porque ya me cuesta no claro eso es hacer tramas lo que importa es el principio que hay detrás de eso el haz esfuerzo hasta donde te canses y para porque al día siguiente probablemente puedas hacer un poquito más y otro más pero siempre para antes de realmente cansarte mucho por supuesto estas son filosofías en las que yo no voy a entrar pero si quisiéramos hacer un triple salto mortal y pensar que hay detrás de ello yo te voy a decir qué es lo que hay el cansancio que te está indicando estás en la parte alta de la curva y ahí vas a caer por supuesto esto no es más que una elucubración mía que me encantaría testar alguna vez por lo tanto aunque no podemos hacer lactato y no podemos hacer perfiles de microRNAs si una persona no es vaga vaga redomada sino que quiere hacer ejercicio y quiere mejorar su salud yo diría sal ahí hace el ejercicio que haga que haga falta incrementa un 25% y va incrementando gradualmente hasta que ya el cansancio te diga es que ya no estoy a gusto para para si paras siempre ahí dentro de tres meses estarás haciendo más ejercicio ¿por qué? porque la curva hormética a medida que haces ejercicio el cuerpo se va adaptando entonces sube más el punto ese que es el umbral del lactato que es justo el cambio de pendiente de la curva es justo ahí ese umbral del lactato ese cada vez está más alto más alto más alto hay que llegar a un momento en que ya no subiera más evidentemente y además hay una predisposición genética y gente muy preparada genéticamente para hacer ejercicio y otra que no tanto entonces individualmente llegarás a un punto en donde ya no subes más pues ya está ese es el máximo de ejercicio que debes hacer o sea que había maneras sin hacer grandes análisis sanguíneos ni nada en que se podría personalizar pero es que esto que yo es un mensaje sencillo le estoy diciendo en 10 minutos vaya usted al médico esto no se dice ni en los hospitales nos queda claro que estamos cambiando de escenarios en los que vamos a poder utilizar el ejercicio físico en hospitales en parques y en casa de una manera distinta de una manera más inteligente y creativa José Luis Trejo de verdad muchas muchas gracias por compartir tus conocimientos sobre la neurofisiología y la neurociencia del ejercicio pues ahí está el sencillo y poderoso consejo que nos da el investigador José Luis Trejo líder del grupo de neurogénesis del individuo adulto del Instituto Ramón y Cajal y coautor del libro Cerebro y Ejercicio demasiado ejercicio es tan malo para el cerebro como ser sedentario la clave nos dice José Luis Trejo nos la da nuestro propio cuerpo con un desarrollo de nuestra actividad que va contra el mito de que lo que no cuesta esfuerzo no sirve el gozo del ejercicio y esto incluye al baile entre otros efectos positivos produce un incremento de la capacidad cognitiva y de la formación de neuronas nuevas que potencia nuestro análisis matemático así como la habilidad lingüística hace crecer el flujo sanguíneo en el cerebro y el consumo de oxígeno por las células neurales la conclusión a bailar se ha dicho parafraseando a nuestro querido Froilán López Narváez el baile es cultura hace que dancen y se desarrollen nuestras neuronas al ritmo de la música y eso es lo que también hace nuestro querido Fernando Rivera Calderón con un toque de humor y gracia en la sección Cantos Cuánticos pues querido Fernando Rivera Calderón a mucha gente le gusta hablar de las neuronas del ejercicio a mí también pero nada más hablar porque se me van a poner a correr y hacer ejercicio la verdad es que ya no juego no verdad no no pero bueno cantemos eso también se puede si es otro ejercicio ahí les va esto que dice tus neuronas no se activan si no sales de tu cama tus neuronas no se entienden si te quedas en pijama tus neuronas necesitan que te muevas un poquito que camines o que corras o que te eches un brinquito si te sientas todo el día tus neuronas se agodinan se apelmazan se agorzoman y se atrofian sin remedio si no corres ni no nadas si no saltas ni caminas tus neuronas se van a quedar sumidas en el tedio lleva lima tus neuronas que hagan cardio y luego pesas luego bájale a las donas porque comes muchas de esas lleva lima tus neuronas que hagan cardio y luego pesas luego bájale a las donas porque comes muchas de esas bueno, tú no, ¿verdad, Pepe? Bagel puro bagel puro bagel ah, bueno, entonces no hay problema yo pura conchita con chocolate pero ustedes hagan mucho ejercicio, amigos y coman frutas y verduras nosotros hablamos del ejercicio ustedes hagan ejercicio eso, como debe de ser ha, 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 ha